El juego aéreo de Nacional, de Quintero, de Jesús, que enseguida salen con pases largos a ellos, estuvieron atentos y nosotros en ataque pudimos manejar la pelota y ser contundentes, como dices. Oscar Ortega, Adiós Ruy. Profe, ¿cómo le va? Profe, por la repetición de algunos jugadores de un partido a otro, parece que encontró ya un equipo base, digo, por la regularidad dentro del terreno de juego de algunos jugadores que han repetido en algunos compromisos. ¿Cuál es el primer dictamen, Profe, de Dani Luna? Creo que lo de Luna es una distensión de ligamento, en principio. Después le dan estudios y sabemos que lo tienen con más calidad. Y la otra pregunta me hiciste... ¿Que si hay una regularidad por la repetición de los jugadores? Bueno, van cuatro partidos, cinco, uno trata siempre de encontrar un once ideal y después van apareciendo cosas, lesiones y jugadores que tienen alto nivel, otros que lo van bajando y bueno, lo importante es tener algún recambio y bueno, ahora por ahí es el momento de hacer algún que otro recambio y veremos a ver si están preparados de alguna forma que los chicos que salen. Mario José Gabriel, en salud de Spores. Profesor, muy buenas noches. Parecería ser que se vuelve una fortaleza ante River Ecuador por el escenario deportivo. Tres partidos y tres victorias acá en Muchucho Benítez. ¿A qué adjudica precisamente esa fortaleza dentro de este relito? Gracias. Creo que estamos, nos estamos haciendo fuertes a partir de pensar bien los partidos, de analizar los bienes, de analizar... Primero, fijamos un objetivo. El objetivo nuestro tenía que ser, apenas nosotros llegamos, salir de la zona esa difícil, del fondo de la tabla y para salir de ahí hay que jugar de una determinada manera, de no regalar nada, de estar atento a todo y de esa forma uno va saliendo. Nos están saliendo las cosas bien, estamos acertando en ataque, estamos seguros en defensa, tenemos jugadores que están en un buen nivel y uno tiene que seguir trabajando para tratar de mantenerlo.